El Espíritu Santo El Espíritu Santo Veniste aquí A morir En cuenta cruz En tu sangre carmesí Ahí mi alma yo a luz Cuando tú me mandas ir Solo puedo yo decir Heme aquí Yo iré Donde quieras yo me voy A tu voz Responderé Mi alma y cuerpo a ti lo doy Mi Jesús Mi Salvador Redentor Y mi Señor Almas Quien Peligro están Del infierno Eterno Y real Andan en Dolor y afán Sin tener Vida Vida Eterna Tú me has puesto A perdir Aquí estoy Para cumplir Heme aquí Yo iré Donde quieras Yo me voy A tu voz Responderé Mi alma y cuerpo a ti lo doy Mi Jesús Mi Salvador Mi Salvador Redentor Y mi Señor Te prometo Te prometo Que en pureza Y obediencia Serviré En humildad De tu grandeza Tu palabra Cumpliré Deme aquí Yo iré Donde quieras Yo me voy A tu voz Responderé Mi alma y cuerpo a ti lo doy Mi Jesús Mi Salvador Redentor Y mi Señor Deme aquí Deme aquí Yo iré Deme Deme aquí Deme aquí Deme aquí Yo iré Deme aquí Cuando mi Dios Me alcanzó Su gracia suplime Me libertó Cuando mi Dios Me rescató Su amor infinito Todo cambió Jamás me abandonará Nada separará Su gracia en mí Y yo Le amo siempre Esa es mi historia Que yo canto hoy A Dios sea la gloria Pues al cielo voy Cuando mi Dios Viene otra vez Juntos estaremos Por la eternidad Allí nos dará La libertad Y cuando le vemos Entonces será Como Él seremos Gran gozo Habrá Cuando Recuerdo que pensáis en mí Que en nada Que en nada te ofrecía Y nada merecía Salvador Considerando Que cuando tú me hallaste a mí En nada te atraía En todo te ofendía Salvador Tu divino amor Que maravilla es Que maravilla es Que maravilla es Salvador Ahora sirvo Ahora sirvo Solo a ti Mi amante Redentor Esperando El día en que yo esté allí En dulce armonía Con gozo Con gozo y alegría Te veré Anticipando El gozo de oír de ti Que en todo te cumplía Y que te agradecía Mi gran Rey Tu divino amor Que maravilla es Yo Te serviré Con fervido ardor Solo a ti Adoraré Mi Rey Mi Señor Yo Te alabaré A ti Te doy honor Que mi vida entera De eterno Gran Lo Habito en tu Abrigo Oh mi Dios Descanso en La sombra De tu amor Tu eres Mi Refugio Y nada temeré Mientras contigo estoy Mi Dios Mi Dios Clamo a ti Y me Responderás En día de Peligro Allí tú estás Tú eres Mi Castillo Y nada temeré Mientras contigo estoy Mi Dios Aun cuando te fallo Tu amor sigue igual No puedo comprender Tan gran amor Siendo tan infiel Tú siempre fiel estás Me guardas En tu abrigo Oh Señor Tus ángeles Me envías A cuidar Conmigo van Siempre Para guardar Tú eres Tú eres Mi Escudo Y nada temeré Mientras contigo estoy Mi Dios Tú eres Mi Refugio Y nada temeré Mientras contigo estoy Mi Dios Mi Dios Mi Dios Ha transformado Mi ser Mi Dios Con su infinito poder Mi Dios Me ha dado Un nuevo Querer Mi Dios Ha transformado Mi ser Mi Dios Mi vida Mi vida entera Cambió Cuando en Amor tan tierno Salgo Pues Él limpió Mi alma Y la vida Eterna Dio Mi Dios Mi vida Mi vida entera Cambió Pues estaba yo Perdido Confuso Y muy herido Su gracia Me salvó Y ahora Sé Que ya no soy Esclavo Soy libre Del pecado Su gracia Me salvó Y por la fe Con gozo Pues Ahora al cielo Yo voy Con él Feliz Y tan alegre Soy Con infinita Gracia Con el camino Voy Con gozo Pues Ahora al cielo Yo voy Mi Dios Ha transformado Mi ser Mi Dios Con su Infinito Poder Mi Dios Me ha dado Un nuevo Querer Mi Dios Ha transformado Mi ser Mi Dios Ha transformado Mi ser Al desierto Él se huyó Por años Se escondió Y casi Se olvidó Mi plan divino Y quien soy De la zarza Que ardió Allí mi voz Le habló Y allí Se reveló Que soy Quien soy Yo Soy El Dios Quien nunca Cambió Para mí Toda mañana Es como Ayer Y estoy Contigo Cada día Tu lámpara Y guía Siempre Fiel Porque Yo soy Yo soy Y allí Se afirmó Nunca Le abandonó A pesar De su pecar Mi amor Divino Lea yo No depende En quien Tú eres Quien tú has sido O serás Donde quiera Que estuvieres Allí mi gracia Hallarás Porque yo soy Yo soy Yo soy Yo soy El alfa y omega Tu principio Y tu fin Yo ya lo sé Yo voy Siempre a tu lado Contigo siempre he estado Y estaré Porque yo soy Con milagros Y de nuevo Pues le permitió Cumplir El anhelo De su alma La razón de Su vivir Él guió Al pueblo unido Los esclavos Libertó Lo que le fue Prometido En mi gracia Se cumplió Porque yo soy Yo soy Yo soy Nada me sorprende Mi gracia te defiende Tenga fe Yo soy Yo soy Todo lo sucedido Lo que será Ya se ha Cumplido Ya lo sé Porque yo soy Yo soy En tus luchas Y afanes Esta historia Aliento da A pesar De tus errores Pues mi gracia Bastará Lo que ya empecé Contigo Ciertamente Cumpliré El futuro Está conmigo Y en mi gracia Proveré No depende En quien Tú eres Sino todo Es quien Yo soy Yo soy Ayer y hoy Lo mismo Lo que soy Yo siempre Sido Y seré Yo soy Ya todo Está provisto Aunque tú No lo has visto Tener fe Porque yo soy Porque yo soy Yo soy Yo soy Y a mi amor Te demostré Pues cuando Te encontré Tú aún siendo Pecador Por ti Sufrió Y ya Murió Antes De tu Nacer Tus pecados De hoy Y de ayer Y también Los que han De ser Ya los Pagó Cuando el alfarero Me moldea Entonces Confiaré Pues todo Lo que Él hará Su gracia Lo planea Y en su gracia Yo descansaré Cuando Él me Vigila En noche Oscura Ahí Ahí Le confiaré Pues yo Confiadamente Sé Su promesa Está segura Y en su promesa Me refugiaré Seguir Seguir Su plan Divino Es Mi gran Placer En el Confío En lo que Yo No puedo Ver En todo Lo que Soy Y en lo Que Llegaré Hacer Encuentro Yo Su gracia Y poder Cuando El alfarero Me Moldea Entonces Confiaré Porque Él conoce Lo mejor Y todo Lo planea Y en su amor Siempre Descansaré Y en su amor Siempre Descansaré Al desierto Faraón Les persiguió Frente al mar Allí Moisés A Dios Clamó Y el mar Por un milagro Les sabró El ejército De Egipto Se ahogó Clama a mí Y te responderé Solo así Descansa bien Tu fe Prometí Entonces Cumpliré Maravillas Grandes Cosas Yo haré Sí Maravillas Grandes Cosas Yo haré Y Y Yonás Cuando Del plan De Dios Se huyó Y Y Yohá Por él El pez Lo preparó Desde el bien Rey Del gran pez Yonás Clamó En la playa El gran pez Lo vomitó Clama a mí Y te responderé Solo así Descansa bien Tu fe Prometí Entonces Cumpliré Maravillas Grandes Cosas Yo haré Sí Maravillas Grandes Cosas Yo haré Cuando David Al gran Goliat Lo enfrentó Con denuedo Y valor A Dios Clamó Con poder De Dios David Lo conquistó Con su onda Al gigante Lo fundó Clama a mí Y te responderé Solo así Descansa bien Tu fe Prometí Entonces Cumpliré Maravillas Maravillas Grandes Cosas Yo haré Sí Maravillas Grandes Cosas Yo haré En el Foso De leones Se encontró Con gran Rey El buen Daniel A Dios Clamó Y la Boca Del león Dios Lo cerró Los leones Los leones Por almohada Los usó Clama a mí Y te responderé Solo así Descansa bien Tu fe Prometí Entonces Cumpliré Maravillas Grandes Cosas Yo haré Si maravillas Grandes Cosas Yo haré El día Vendrá Cuando Cristo Volverá El día Vendrá Su promesa Cumplirá El día Vendrá La trompeta Sonará El día Vendrá El día Vendrá El día Vendrá El día Vendrá Cara Cara Estaré El día Vendrá En las nubes Le veré El día Vendrá Con gozo Le adoraré El día Vendrá El día Vendrá El día Vendrá El día Vendrá Yo Estaré Con mi Señor El día vendrá, cuando veré al Salvador, el día vendrá, no habrá más llanto ni dolor, el día vendrá, el día vendrá, el día vendrá, el día vendrá, no habrá tristeza ni afán. El día vendrá, los muertos resucitarán, el día vendrá, con él los santos estarán, el día vendrá, el día vendrá, el día vendrá, el día vendrá, cuando mi Cristo volverá, el día vendrá, pues su promesa cumplirá. El día vendrá, 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 el día vendrá. Salvador, a ti te amo Salvador, te quiero tanto Salvador, a ti te amo Con ferviente amor Pues tú me amaste Siendo a un gran vil pecador En gracia tú me hallaste Y me diste tu favor Salvador, a ti te amo Salvador, te quiero tanto Salvador, yo te amo a ti Mi Señor, a ti te sirvo Mi vida entera te dedico Mi Señor, yo te sirvo Con ferviente amor Tú me salvaste Y me diste gran valor Mi vida la compraste Mi amante redentor Mi Señor, a ti te sirvo Mi vida entera te dedico Mi Señor, solo sirvo a ti Redentor, yo te adoro Con alma y cuerpo te alabo Redentor, a ti te adoro Con ferviente amor Desde el cielo me miraste Oh mi buen redentor A gran precio, a ti te adoro A gran precio tú llegaste A ser mi salvador Redentor, yo te adoro Con alma y cuerpo te alabo Redentor, gloria doy a ti Salvador, a ti te amo Salvador, te quiero tanto Salvador, yo te amo a ti Gracias por ver el video